Lujo, simplicidad y colores fundamentales como el negro, el gris y el marrón. Así se define la propuesta de Dior Hombre para la próxima temporada otoño-invierno. En la cuarta jornada de la moda masculina invernal en París, el diseñador belga Chris Vanache de la Casa Dior reforzó sus ansias minimalistas en una línea fluida y confortable que liberó por completo la silueta masculina. Pantalones anchos, rectos, cepitillos pero no ajustados, cómodas chaquetas, grandes cardigans que pueden llegar hasta las rodillas y jerseys muy finos de cuello alto. Materias primas como el cashmere dotan de máxima calidad y ligereza a las prendas de esta colección. Los abrigos y tres cuartos con capas incluidas podrán ser de doble vuelta y doble color en la era del nuevo confort moderno y depurado que el modisto belga quiere afianzar para la célebre firma francesa.